Dijo por la multitud, así mismito tenemos que hacer nosotros por testimonio, oh gloria a Dios, y delante de las multitudes habrá la grandeza de Dios, oh gloria a Dios, milagro de Dios, entender que por medio de nuestros testimonios, que por medio de nuestras palabras, oh gloria a Dios, las cuales son palabras de Dios, oh gloria a Dios, mi alma atadora y te glorifica, y que la multitud allá afuera en este mundo van a creer que el Señor Jesucristo fue enviado por el Padre, por el Padre, y que realmente eres el Hijo de Dios, verdadero, y que está vivo, gloria a Dios, y a la diestra del Padre en esta hora, gloria a Dios, mirando